Música Muy buenas Vietnam, que tal estamos, que en tu día, que tal, bien, a tope, no, si, espero que si, lo de siempre, vamos Bueno, vamos a jugar con Jaina, Jaina no se que pone, pero bueno, es igual, vamos a que tiene Jaina, venga Bueno, es un personaje que va totalmente hielo, lo que hace es que todas las habilidades congelan, que es la pasiva que tiene, el rasgo Y al estar congelado, pues, los siguientes daños son críticos, tal que así, tan fácil como eso, vale Sufren más daño pone, pero bueno, hace como crítico, parece como crítico que está congelado, vale Bueno, esto es una lanza, la Q, nada, que lo metes y lanza una skill shot, que lo pegas y congela, ¿no? y hace daño Este crea un área, pequeñito, o sea, redondo, y cae dos veces, luego se puede subir a tres, aumentar el ancho y te hace Cono, el cono es un, lo que es un cono, un triángulo para adelante del personaje, que hace bastante poco daño Pero bueno, te sirve para congelar y luego meter los demás habilidades fuertes con críticos, ¿vale? He estado jugándolo un poquito el subido, justo, justo a cuatro, contra bots, ¿eh? Una buena especie que juega un montón con él, lo que va a hacer es, eh, primera partida en contra gente con este personaje Pero bueno, confío en que no sea muy ella, lo que va a hacer es mucho huir, porque no tenemos ninguna huida, ningún salto y nada Entonces, es un personaje que como te crujan, te mete a un stun y estás muerto, ¿vale? Es como el cazademonios, pero el cazademonios tiene salto Pero a cambio mete muchísimo, o sea, como le eches un combo a uno, le dejas temblando Vamos a ver qué tal Es muy importante meter el hielo primero, antes de los ataques fuertes Es un poco complicado, pero bueno Está bastante opeyo, creo, este personaje, ¿eh? No sé si lo nerfearán o qué, pero es un poco, es un poco gore ¡Vamos allá! Pensaba que iba a salir ya Ha quedado aquí como que Venga, vamos a ver, no pasa nada Bueno, este ya es el mapa Que hay que coger semillas Matar unos pantajos que salen Coger las semillas y salen Un... Un terror del jardín, ¿vale? Y lo puede controlar uno del equipo Tal que así Vamos allá Bueno, nosotros lo que vamos a hacer En principio es subirnos la... La W, ¿vale? Que es el... No, perdón, perdón, a ver Sí Eso es, la Q es el... Esto, ¿la veis? La Q Esto es Vale, me voy a curar Vale, y lo que vamos a subir nosotros es subirnos Eh... Aumenta la duración Aumenta la renderización Vamos subiéndonos la Q primero Porque los... Aumenta la renderización es bastante bueno Sí, yo me voy a ir para arriba O sea, yo no... La gente se va siempre de arriba o abajo Y te deja en el medio para ti Pues... Lo siento mucho, pero no A mí no me lo hacéis, macho Siempre, la gente Nadie quiere el medio Nadie quiere el medio Yo voy a venir aquí Lo siento mucho, pero... Este es... No va, que es invisible, ya lo sabéis Muy parraca Oh, qué pechos tiene, ¿no? Venga, vamos al nuestro Estos igual... No, no, todavía no han venido, o sea que... Mira, 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 mira Vamos Esta casa Mira, la primera Esta se me ha muerto Oh, oh, oh Me lo llevo yo Aquí a pushear, eh Inclusive lo mañana Nos hemos ganado a los dos Tita Cuidado que me está pegando a mí Joder, como ha dejado... Dos torretazos, mira como me ha dejado, eh Ups Que nos cruje, eh Cuidado Se va solo Vale, metemos esto 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 Y otro casa Venga Le estamos dando bien, eh Si yo también me voy a curar Estamos aquí Temblando Bueno, aquí por los espantajos, eh Venga, vamos para allá Mira, 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 mira Ese Para casa ¡Ah! Se ha librado Nos ha enredado Cabronazo Mira, mira, mira ¡Pum! ¡A casa! ¡Ju, ju, ju! No, 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 no ¡Que me pilla el tocho! ¡Oh! ¡Hostia! Aquí hay que andar con cuidado, eh Este que está flipado No sabe jugar este, ¿o qué? ¡Vale! ¡Oh, oh! Muertos, los dos ¡Uh! Me voy a gase, me voy a base Que estoy forzando aquí la... La maquinaria Bueno Vale, vamos a potenciarnos la... La... La W, ¿vale? ¡Paca! Aumentar el radio A saco Nos sirve para pusear Y para matar enemigos ¡Uh! Hemos empezado... Hemos empezado reventando Vamos a ir para aquí Importante los espantajos, eh ¿Nos vinimos para aquí? A ver si viene este a hacerse el campamento No, no viene Vamos a bajar Están haciendo el boss Vamos, vamos, vamos Que les crujimos a estos, eh Mira, mira, mira Le metemos primero el cono Ya está Este es nuestro Ya no se ha enredado No hace otra cosa La liria esa Es lo único que hace Venir y echarte el... Vamos, vamos, vamos Echamos ahora aquí el... Vamos Aquí Mira, 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 mira ¡Ah! Ya veis, ¿no? Como ha crecido el ancho del... Vamos a hacer nuestro boss Vamos, vamos Vamos a poner un acebu este Vamos, vamos A por él Sin piedad Ah Escapa, se escapa Bueno Puseamos Buenísimo Perfecto Vamos a hacerse el campamento Gente Perfecto Venga Vamos aquí a pegar Eh... Aumenta la vocificación de daño Nos seguimos subiendo la W A tope Buenísimo Vale Perfecto Vamos para arriba Cuidado, eh Cuidado, cuidado Estos están aquí tirándonos esto No me jodas, de verdad Leches Manera de trolearme Cuidado, 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 cuidado Cuidado Le echamos aquí Mira, mira, mira Como vienen todos Ijiji Bueno, nuestra fundida aquí va a ser Salvar esto, eh Más que nada Ahí está Vale Listo Ya está Mientras tanto por aquí están tirando todo, eh O sea que Esto es Worf total Nosotros vamos a quedarnos aquí a defender Venga, venga Worf, Worf Nos lo cargamos, eh Ahora vamos Plaga Criticazo A casa Oh, 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 oh Hostia, tío ¿Es esto lo que me han quitado? Media vida los Los minions, tú Bueno, paquetada total, eh Bueno, vamos 8-1 No está mal Vamos Eh, anillo de escarcha Piamos nosotros Que hace un área Así redonda Y los congela Todos ahí Es la leche Vamos Voy para aquí Así le pillamos a Diablo Habrá que hacerse Campamentos, gente ¿No? ¿Qué? Estamos aquí Estamos dando una paliza soberana, eh O sea, aquí echamos el anillo Fijaos, el segundo es crítico Placa Brutal Pulsamos un poquito Y vamos abajo Bonísimo Echamos esto aquí en medio Y le das los tres Bonísimo ahí Y ya está Vamos a ver Vamos a ver el de abajo Me hace la pena, eh Pulsear aquí con campamentos Es la clave Vamos a por los espantajos Esto es nuestro Venga, venga Que este cae Que este cae Mira, mira Esta 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 Lili siempre hace la misma Se ha librado La perra de ella Es lo que hace la Lili Te viene Ahí, puseando a tope Claro que sí Vámonos Nos estamos perdiendo la fiesta, eh Esto está más hecho Que he hecho, eh Aunque es un juego Que ya sabéis que Vamos a A por los gordos Cuidado que vienen aquí estos, eh Esto viene aquí también Vamos a escondernos aquí Vamos, vamos Por aquí Mira, mira, mira Plas Uno Este cae también Otro Y otro A casa Joder, macho Están pillando bien, eh Vamos a pusear un poquito aquí Así Y nos piramos Venga, venga Gumear aquí Vamos a coger Aumentar el alcance De lanzamiento Todo, eh Todo, todo Aunque ahí hay una habilidad Que hace más daño Pero bueno Como siempre se nos escapan Vamos a pusear Vuestros enemigos Han cultivado El terror Guarda Vamos a tirar aquí Bienísimo Mega push Buena, buena Además vamos con el terror este Que va Va arrasando Vamos, vamos Mira, mira, mira Esta, eh Vamos a echar aquí La ulti Congelator Flash Flash Joder Arrasing, eh Venga, venga Vamos ahí Esta es lo único que hace La Lili Venga, venga Nosotros tiramos todo Perfecto El pozo Que no se curen Me está aquí Buscando el chorra este El golem A la va a casa Mira, mira, mira ¡Prum! ¡Uy! Se ha librado Se la perra Va a casa Venga, venga Que esto cae Antes de que vengan Cuidado, cuidado Buenísima Buenísima Esto ha sido worst total, eh Vamos a hacer campas Que ya hemos hecho ahí push Venga, venga Venga, venga Perfecto Y ahora el grande Vamos a apiarnos Aumenta el daño Otro 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 Así va bien, eh Otro equipito junto Y me voy a ir a base ahora Para recuperar Y listo Eso está ganado Vamos Pero ganadísimo, eh Joder, macho Si han matado a dos A dos Buena, buena Voy para el de arriba A ver, eh Cuidado que nos encontramos Igual alguien por aquí Estamos solos Y esto no es nunca bueno, eh Perfecto Vale Uy, se lo está haciendo Ops, me pilla el puto El puto bicho Joder, me está reventando, tío Aquí, eh Dios, vámonos Ahora estamos aquí Me da que la han matado también Ojo La gente agumiera aquí Todas las No, no Uy, ahí me crujen, eh Con ese ataque Somos bastante débiles Buenísima, buenísima Vamos aquí arriba Vamos a fusear Sí, sí Tú quédate aquí Tranquilo Aquí estás de puta madre Vamos, vamos ¿Qué le damos? ¡Vacasa! Nos ha echado la ulti Justo Bueno No pasa Venga, venga Pucha aquí arriba Con todo Ya esto ya es GG, eh Vamos, vamos Esto es GG Pucha a tope Y ahora en cuanto vengan A darles a cera, eh Porque vendrán Vamos Mira este incauto ¿Dónde vas? Joder, tío Venga, la ulti Otro, míralo Ahí salió otra vez Flipadín Les hemos pegado Bueno, les hemos pegado Un palizote interesante Bueno, va a ser un vídeo Bastante corto Podría jugar otra Juego otra Bueno, vamos a Voy a dejarlo aquí De momento yo creo Va a ser Más que nada Para enseñar a otros personajes Porque está en rotación y tal Y quiero ir enseñando a todos Si veo que salen vídeos tan cortos Seguramente suba dos ¿Vale? Porque así los tengo separados ¿Vale? En el A la hora de buscar luego Mucho mejor Echamos otro Joder, es que tengo que echar otra Vamos a echar otra Venga, que coño Bueno, estadísticas Vale, nos hemos marcado un 19-1 Es que, tío ¿Han matado a cuatro solo? Por favor Venga, vamos a echar otra Sí, porque al final Siempre digo que Hay vídeos de medios de 30 minutos La verdad es que es un poco La del partner ¿No? Que suelen decir Que en mi caso Bueno, pues con poca gente Que somos todavía Pues bueno, tampoco me importa Pero No mola Y si no mola No mola Bueno, estamos con Joder, haz modan ¿Cómo mola haz modan, eh? A mí el personaje El trasfondo del personaje Es el que me gusta Me encanta el personaje Luego las había hecho Pues bueno Es push total Pusear, pusear, pusear Pero Ese personaje que le dejas Como lo dejes solo Te cruje la línea solo, eh Le dejas y plim, plam Empiezas a caer el vierro Se empieza a echar el rayito Y se lo cruje todo El problema de eso Sabéis que es Que hay gente Que se coge ese Y se va solo a su línea Y pasa de todo el equipo Y cuando hay teamfight Pues estás uno menos Directamente Aunque haz modan No haga mucho en teamfights Invocar los esbirros Y esos van cascando Van zurrando ¿Vale? Y cortan ataques De skillshot Por ejemplo La lanza de la cuesta De la chica esta De la maga De la chica esta Como si se conociera Toda la vida Pues si tienes un Un esbirro suyo Corta No te pueden disparar Entonces pues bueno Es un personaje un poquito Un poquito raro Un poquito Polémico Más que raro Pero bueno Otra vez la de las semillas Vaya Bueno mañana sacan La beta La beta cerrada Van a poner las clasificatorias O las ranked Etc Etc Así que bueno Requisitos 10 personajes Tener 10 personajes tuyos No vale con la rotación gratuitos 10 personajes tuyos Ser nivel 30 Que yo no lo soy O sea que todavía tengo que jugar Le daré caña A ver si puedo hoy Si no trabajo Ya veremos Más Y No sé que era Otra La otra Eran 3 requisitos Pero bueno Ya con 30 y 10 personajes Ya es bastante limitación Así que Yo creo que tengo 4 personajes O sea que todavía me queda Y subir a nivel 30 Vale Así que Habrá que empezar a darle a versus Aquí A tope El modo versus se cambiará A modo partida rápida Se cambiará Se llamará Moda partida rápida Y el modo ranked Se llamará Liga de héroes Como League of Legends Pero League of Heroes Vale Igual no puede ser Nivel 30 La verdad es que Si algo funciona Para que lo vas a cambiar Funciona Si la fórmula funciona Pues A de la caña Vamos allá Venga Jaina Jaina Está rotísimo Ya habéis visto ¿No? Está rotísimo Depende Bueno Vamos a Aquí Aumenta el alcance Aumenta la duración A ver Vamos a subirnos La regeneración De mana ¿Vale? Aunque podemos Coger y A ver Aumenta la duración Aumenta la orientación Aumenta la duración Y la hostia Ah Aumenta Vale Vamos a aumentar Vamos a subir Todo la Q ¿Vale? Todo la Q Vamos a irnos con el tío este A pushear aquí un poquito Tiquiti Tiquiti Mirad No No cambia la montura Se puede cambiar también Tiquiti No hay nadie por aquí Mirad Mid están dos Mid hay dos ¿Eh? Y aquí Está este solo Vamos Este cae, este cae Vamos A casa Venga, vamos a pusear Ups Esto me suele pasar, eh, pero me pasa solo con los juegos de Blizzard O sea, me pasa con el diablo Cuidado, cuidado, cuidado Que te viene, tío, tú Venga, vamos a echar aquí No ha sido muy worth, que digamos Yo me voy a ir a echar un cable al medio, eh Vamos a echar un cable aquí Vamos, vamos Meto por aquí A ver si viene, porque se ha quedado ahí El pavo Venga, venga Este cae, este cae No, no cae Vamos Dios, celebra Joder, sí Ya me va a echar el disparo ese que tiene Chungo Vamos Y vamos ¿Qué hace esta aquí? Tenemos una carry gun troll de estas AFK o qué pasa? Puseamos A ver, eh, aguenta el radio Perfecto para pusear Eh, arriba hay gente, eh Vamos, vamos Vaya, había Vamos, que la damos Lo siento, mi gente ¡Eh! Pero, 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 pero ¿Qué se mueve para adelante, tú? ¿Si estoy andando para atrás? Joder Dios mío, tío Va a otro lado, ya me ha pegado Cuidado, eh Muy buena Buenísima, de hecho Yo estoy bastante ya peladío, mana No se viene nadie Se viene, se viene Lulu Perfecto Me están pegando a mí Pero bueno, esta me cura Y ahora Me voy a base ya Y a correr Buena Nos vamos a base Y mientras tanto Bueno, estamos pegando 1, 2, 7, 5 otra vez Eh, modificación de daño Sí o sí A ver si se viene este para aquí No se viene El Kerrigan este Está que no se entera, tío Pues nada Solos no podemos, eh Porque aunque somos ahí Somos duri Bueno, metemos mucho daño Somos, somos muy, muy blandengues Vamos a subir aquí Echarle un cable A este que no se entera de la copla, tío Vamos Ah Sí Sí, ha caído Y este también Ese es la hostia porque se cura la de Dios, el bicho ¿Este tío ya se queda aquí? Espérate Dios Por un golpe se ha ido A un hit ¿Qué? ¿Venimos aquí? Kerrigan ¿Se vienes o qué? Se viene, se viene Parece ¿Qué va, tío? O sea ¿Qué empanadía? Vamos a vaquear Porque solos no hacemos nada Bien, nos echamos un 2-0 aquí Rapidito Vamos Vamos Vamos, vamos A ver Talento Escarcha A este le cogimos, eh A este le van a hacer la puga aquí Pero bueno, vamos a matar a este primero Pa' casa Ahora, tiramos esto Si aguanta este Si te vas, no, tronco, eh A ver si viene pa' aquí, tío ¿Hacemos el grande, tú? Pues se ve que no quiere el tío Cuidado que está aquí, eh Mira, mira, mira Es Diablo Diablo y el otro, eh Cuidado, cuidado, cuidado Le damos la ulti Todo Vamos, vamos Este cae Uno fuera Perfecto Están dando a mí los putos billos estos No se entera el tío Es que no se entera Míralo Nada, el tío a lo suyo No se entera, macho Bueno Cuidado, cuidado Nada, nada A ver si se vienen pa' aquí Bueno, parece que ha venido la gente Por fin Debo ser un vulnerable Reduce Aumenta el alcance del lanzamiento Perfecto El otro no se entera, ya veis Hay gente que es Que no le ha pasado mucho más, eh Vamos, vamos Estos caen Aquí Ya veis los kitigazos que mete, ¿no? Es algo, vamos Épico Puder, macho Vaya reventéis Venga, venga Que entramos ahora con todo aquí Mira, mira, mira este Mira este Plum Plum Uah, que emociono Pero entra tú, haz moda Que tanqueas mucho más, coño Vamos, vamos Estás haciendo otra paliza, eh Pero otro palizón Bueno A ver los minions ¿Para dónde van? Bueno Estos se quedan aquí Como no les da Es la puta clave Cuidado, cuidado, cuidado Que vienen, cuidado, cuidado Echamos la ulti Y este va a caer Adiós, Ufer Y se libra, tío De verdad Sí, sí Vas a dar a mí con la ulti Sí, sí Mañana A casa Vamos, vamos Cuidado, cuidado, cuidado Que viene este Mira, mira Focus os da bien el tío Sí, sí La Cebu A casa Cuidado Cuidado que está aquí La bala esta Chunga Aguanta Pues sí Ah, le he dado a la ulti Venga, va A ver si viene Lulú Vamos, vamos Vamos por aquí ¿Has visto el combo? Venga, gente Hay que pillar los campamentos Que ahí no decís nada, tío Están aquí pegándose Lo que tienen que hacer Es venir aquí A echar una mano al campamento No, ni puto caso, tío Vale Es que eso es lo que tenemos que hacer Ahí no hacen nada Lulzando contra ¿Ves? Aquí Aquí hacemos mucho más Porque pulseamos gente detrás Con estos bichos Vamos al de arriba Venga Estos son tochos Aquí echamos la ulti Y la reventamos Tal que así, ¿eh? Buenísima, ¿ves? Buenísima, Lulú Ahora sí que vamos a pusear Pero ¿veis? El Kerrygan Y la otra Están en su puta bola O sea, pasan de todo Vamos Suena interesante Ahí ha sido un poco fail Pero bueno Venga, venga Ya viene esto Va por ello Esto me da buen estilo Esto ya está a zone, ¿eh? Venga, venga Reynor Pum Adiós, diablo Ole Gigi Sí, sí Ven aquí, ven aquí Diablo Cuidado, cuidado, cuidado Están tres, ¿eh? Uf Cuidadito No tenemos maná La putada Estamos sin maná, ¿eh? Vámonos a base Con los campamentos hacemos, ¿eh? O sea, esto ya está ¿Qué pasa? Que van solos Y aquí solos no hacen nada, tío Vamos Vamos a pushear Este Azmodan se podría hacer perfectamente De estos campamentos el solo Pero bueno Muy buena Venga Venga, nos hacemos todo Y ya les jodemos Otra vez se me ha parado, tío Yo no sé por qué Pero ya os digo que es solo Con los juegos de Blizzard O sea Manda cojones Ahí, ahí Buenísima esa Ahí está Y ahora sí que podemos pulsear O sea, con esto ya Mira, encima están aquí arriba Vamos Buenísima Y ya está Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ahora nos vamos al medio Ahora sí Esto ya está GG Vamos para dentro La ulti Congelados Pa' casa, pa' casa Hostia, que mata No Me ha matado Me ha matado Nos hemos calentado, eh Pero bueno, esto es GG Solo con todos los componentes que llevamos aquí Esto tiene que ser GG Vamos, vamos Hostia, que no acaban Venga, 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 venga No, no acaban, eh Pues ha sido un fail total, eh Porque íbamos con todo Estábamos todos Y nos han matado Vamos Pero bueno, tenemos aquí más campamentos Han echado de torno a todas las ultis y todo, eh Venga, 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 venga Tampoco voy a matar Ay Bueno, 11-1, eh Fijaros Buena fiesta Este personaje está Broken Broken sword Estos en vez de estar aquí Tenían que estar, bueno Tenía otro campamento aquí, pero bueno Venga, venga Tenéis que ir a por ese A por el diablo, ¿no? Porque es un tanque O sea, va a estar otro forrandos En fin Bueno Vámonos Pa' allí Descarga la tormenta Aumenta la velocidad de mauntura Evita que ta, ta, ta Pa' este Pa' lulti Aguantad, aguantad Que como se queden ahí A veréis dónde van ¿Ves? Pum, pum, pum Y a casa Vamos, vamos Estos caen La ulti Mira, mira Plash Bueno, este cae Aquí como está escrito Plash Ahora sí que sí Plum, plum, plum Fornicada Y ahora Gigi Sí, diablo Un poco tarde Ahora sí, gente Bueno 14 de 1 Otra cosa, ¿eh? Este personaje Este personaje mete mucho A más el daño a Herbes No tiene mucho daño constante a Herbes Pero tiene un burst bestial Pero bestial, ¿eh? Y soy nivel 16 Hasta 30 Me voy a poder jugar Rankeds 14-1 ¿Me pone aquí el daño? No Aquí no se ve Bueno, en fin Pues nada, gente Espero que os haya molado Otro personaje más Ya tenemos Bala y Yaina El siguiente se puede Sería un tanki de estos O un Nazmodan O alguno de estos, ¿vale? Venga Ya sabéis, ese like Y nos vemos en el próximo vídeo De Heroes of the Storm Hasta luego